Saludamos al señor Ricardo Arreze Pérez, gerente regional de Indranina. Le brindamos fuerte los aplausos también. Bienvenido. Asimismo, saludamos la presencia de Richard Ramos Berasti, gerente de Administración. Saludamos la presencia de Glenda Gadea Pérez, gerente técnica. Saludamos la presencia de Saúl Ayaipoma Torres, gerente comercial de Indranina. Saludamos la presencia también de Leonardo Chumbez, campo jefe de atención al cliente. Saludamos de la misma forma a Yanet Vargas, mercado supervisora de recaudación. Del mismo modo saludamos a Juan Colona Sánchez, analista informático de TI. Finalmente, saludamos la presencia del ingeniero Jorge Vargas, vignolo, jefe de facturación. Vengan todos a los medios de comunicación bienvenidos. El día de hoy la empresa Indranina está dando a conocer una modalidad de pago y por supuesto una modalidad que pone a Indranina en la vanguardia de las empresas grandes. En las empresas que ya están familiarizadas con la tecnología. Muy buenos días, podemos tomar asiento para dar inicio a esta conferencia de prensa. Y quiero hacer las palabras al gerente general regional de Indranina, señor Ricardo Arreza Pérez. Le brindamos aplausos, por favor. Buenos días, señores periodistas. Muchas gracias por su presencia. En este importante evento en que estamos haciendo el lanzamiento de una nueva modalidad y facilidad para el pago de la inversión de la energía eléctrica, un milletera electrónica. Vamos a entrar en más detalle y lo va a explicar el doctor Donaldo López, el que nos acompaña. Para explicar en detalle qué es lo que se trata este nuevo lanzamiento del pago de recibo de energía con vivienda electrónica y código QR. De esta manera invitamos al señor Leonardo Chumbe Campos, jefe del área de atención al cliente de Indranina. Él nos va a explicar un proceso informático para poder pagar nuestro recibo de luz a través de esta modalidad. Bienvenido. Adelante. Buenos días, señores periodistas. Sí, en efecto, Indranina ha puesto a disposición de sus usuarios una nueva modalidad para el pago de sus recibos por consumo de energía eléctrica. Que es la modalidad de la vivienda electrónica, ¿no? Esta modalidad de pago se está usando mucho en el Perú. Se estima que más de 7 millones de peruanos ya usan este medio de pago para la compra de productos y pago de servicios. El Adelina, con la modernización digital, ha consignado en los recibos por consumo de energía eléctrica de sus clientes comunes el código QR, ¿no? Esta evolución del código de barras que hemos ubicado en la parte inferior izquierda del recibo de energía eléctrica para que aquellos usuarios que cuentan con un monedero digital o billetera electrónica puedan escanear directamente desde su aplicativo móvil de billetera electrónica o el aplicativo de entidad financiera a la cual pertenece este código QR y poder cancelar el total del recibo de una manera muy segura, ¿no? Las ventajas que tenemos con el pago de código QR son varias, ¿no? Primero, seguridad en el pago. Porque la persona no tiene que trasladarse hasta un establecimiento o un agente para pagar su recibo de energía eléctrica, sino lo puede hacer desde la comunidad de su hogar en un horario extendido, a diferencia del pago en algún establecimiento de la cual tienen que acogerse a un horario que va desde 8 de la mañana, quizás hasta 10 de la noche, con la billetera electrónica pueden pagar prácticamente 94 horas del día, ¿no? Y tener la seguridad de que este pago se va a descargar inmediatamente en sus estados de cuenta, ¿no? El cliente va a poder visualizar inmediatamente que este pago ha sido concretado. Este proceso se realiza muy rápido. El cliente tiene que ubicar en la parte inferior del recibo, como le he mencionado, el código QR en la parte inferior del recibo, como está en la imagen ahí lo señala. Tiene que abrir el aplicativo móvil de billetera electrónica, ya sea ya AP, Plim, Plim, Lukita. Y simplemente tiene que escanear este código QR. Elige la opción escáner del código QR, escanear el recibo y concreta el pago total del recibo por consumo de energía eléctrica. Va a recibir una constancia de acuerdo al aplicativo que tiene, la constancia del pago que ha efectuado. Y va a concretar el pago por su consumo de energía eléctrica. Los términos y condiciones que tiene para el uso de este pago bajo esta modalidad es que está dirigido a aquellos usuarios comunes, los que tienen el recibo pequeño, que les llegue el recibo pequeño, para que ustedes se conozcan bien quienes pueden hacer este pago y que no cuenten con montos de deuda en reclamo. Solo se puede pagar el total del recibo. Si el recibo es un recibo acumulado por dos meses o tres meses, solo puede pagar el total de los tres meses. O sea, no puede fraccionar el pago. Y la vigencia del código QR es de un mes. Al vencimiento o llegada del siguiente recibo, emisión del siguiente recibo, entre en vigencia el nuevo código QR que este recibo contiene. Entonces, este medio de pago, como lo mencionaba, es muy seguro. Nuestros clientes van a tener un horario extendido casi de 24 horas. No van a tener que trasladarse a ningún lugar con dinero en efectivo, con riesgo de robo. Y también no van a tener efectivo intercambio de dinero para poder completar este pago, cuidando su salud en estos momentos de pandemia que estamos atravesando. Entonces, este medio de pago de Hidra Andina es muy bueno para todos los clientes. Y van a tener esta opción de pago adicional a los otros medios de pago que tenemos, con más de 3.000 agentes en los diferentes bancos. Y también el pago con tarjeta que lo pueden realizar desde nuestra página web o desde nuestra aplicación móvil Distribus. Eso sería lo que queríamos transmitirles. Y vamos a poner a continuación un video que ustedes van a poder visualizar donde van a poder graficar lo que estamos indicando. De esta manera, Hidra Andina está ya, de alguna u otra manera, formalizando esta nueva modalidad de pago como esta billetera digital a través de QR. Y por supuesto, Hidra Andina está al alcance de todos los turquillanos. Y por qué no de todos los usuarios que de alguna u otra manera tienen el dinero en su billetera digital. De esta manera, Hidra Andina está al alcance de las empresas grandes e internacionales y mejorando el servicio día a día en beneficio de todos los turquillanos. A continuación, vamos a proceder a visualizar un video instructivo para que ustedes puedan ver cómo forma o cuál es el proceso de inicio y final del pago. Adelante. Pensando en tu bienestar y seguridad, hoy tus recibos de luz vienen con un código QR que puedes escanear de forma rápida y fácil para estar al día en tus pagos. Seguramente, has usado estos códigos QR para comprar productos en la bodega, recargar tu celular, pagar una carrera del taxi o realizar una transferencia. Pues ahora, también los puedes emplear para cancelar tus recibos de luz. Conoce más de este nuevo beneficio que Hidra Andina tiene para ti. Siguiendo estos simples pasos, podrás realizar el pago de tu recibo. 1. Revisa tu recibo de luz que llega todos los meses a tu hogar. 2. Ubica el código QR. 3. Ingresa a la aplicación de pago de tu preferencia. 4. Escoge la opción para escanear código QR. 5. Escanera el código y realiza el pago. 6. ¡Listo! En la misma aplicación que aparecerá el comprobante de pago. El pago a través del código QR es una manera segura y rápida de pagar con tu teléfono móvil. Para tu tranquilidad, tenemos diversas aplicaciones de pago disponibles como Yape, Plim, Luquita, VanVir, entre otras. Recuerda que también puedes seguir realizando el pago de tu recibo de luz a través de nuestra página web www.distriluz.com.p slash Inlandina. En Inlandina, seguimos apostando por la transformación digital y la innovación de nuestros servicios para ofrecerte tranquilidad y seguridad en tus operaciones desde la comunidad de tu hogar. Inlandina, una empresa del Grupo Distriluz. Bien, muchísimas gracias. Gobierno del Perú. De esta manera, Inlandina, te ha mostrado un video instructivo de cómo pagar un código QR en tu recibo de luz. Este QR aparece en el recibo de luz de los usuarios de Inlandina, empresa del Grupo Distriluz. Ellos podrán realizar el pago de su facturación mensual teniendo a disposición diversas aplicaciones de pago. billeteras digitales como ustedes sabrán ya, pero quita, ¿no? Que cuenten con el respaldo de una entidad bancaria. De diferentes formas de pago que estamos poniendo a disposición de nuestros clientes es para ayudarlos a que tengan esa facilidad de hacer el pago sin salir de sus casas, sin gastar dinero en ninguna movilidad para llegar al punto de pago. con toda seguridad como dije anteriormente va a ser en línea, es decir, de inmediato usted va a poder registrar su estado de cuenta si está si está descargado el pago. Bien, también podemos retroalimentar con las palabras adelante, la otra pregunta en cuanto a a la morosidad. En época de pandemia sí tuvimos una morosidad del orden de 40, 45 por ciento. Hoy día estamos en la 12 por ciento. Antes de pandemia nuestros niveles de morosidad eran de 4 por ciento. Estamos caminando hasta ahí. Y lo estamos haciendo con las facilidades de pago que las hemos extendido, extendiendo la situación económica de nuestros clientes. Las hemos extendido, nuestra política no contemplaba esa extensión, la extendimos a propósito de pandemia para poder dar la posibilidad de pago a nuestros clientes y bajar también nuestros niveles de morosidad. Hemos logrado falsamente hace cuatro meses nos hemos estancado a veces 14 y estamos trabajando para ver nuevas estrategias para llegar al 4 por ciento que es lo que normalmente se necesita. ¿Hiciste campañas para ampliar a otros sectores donde no hay energía eléctrica? De repente está programado para este año ampliar por ejemplo en lugares donde no hay energía eléctrica. ¿Ustedes tienen previsto ello? Nosotros tenemos al año un presupuesto de creaciones para cubrir lugares en donde todavía no llega la energía eléctrica. Nos estamos ejecutando con varios proyectos no solamente Trujillo sino en toda nuestra área de construcción. Las necesidades son muy grandes. El nivel de electrificación ya subimos en los 39 estamos ahora en el 91 por ciento. Todavía quedan un 10 por ciento que tenemos que cubrir que tenemos que las necesidades ahora en el mundo actual son mucho más grandes que lo que eran antes porque ahora se ha sumado la educación a distancia el trabajo remoto que lo que se hace es que sea más necesaria la energía eléctrica. Y estamos trabajando en eso tenemos varios proyectos para ampliar sin embargo sigue existiendo desde esta fecha aún profundidad. Ese es mi última pregunta quisiera ver si de repente nos podría adelantar qué hay sobre la fibra óptica porque tengo entendido que es un proyecto que ustedes han conozco de aplicación. Sí en fibra óptica tenemos ya todo el centro histórico de Trujillo con fibra óptica y el concurso que usted menciona es para conectar a nuestras subestaciones de potencia de la fía con fibra óptica para poder tener telecontrol y mando de esas subestaciones poder regular todos los equipos que tenemos automáticos allí y poder como repito hacer control y mando a distancia para poder reducir los tiempos de la recuperación de servicio. En efecto se han aprobado políticas especiales de financiamiento de deuda para aquellos usuarios con una deuda superior a tres meses hemos reducido la cuota inicial y hemos extendido los saldos de cuotas en los recibos de energía eléctrica así si un usuario tiene una deuda de hasta mil soles se la puede financiar solamente con el 10% inicial es decir con 100 soles y el saldo fraccionaba hasta 18 cuotas en su recibo de energía eléctrica a diferencia de anteriormente que se fraccionaba con un inicial de 35% y el saldo solo hasta 8 cuotas la otra ventaja es que no es necesario que el titular del suministro de energía eléctrica sea quien financie la deuda lo puede hacer cualquier usuario del predio solo portando su deneo original sin intereses no la deuda si es fraccionada con intereses el saldo tiene toda la seguridad para que el cliente pueda utilizarlo de manera rápida y segura y completar el pago de sus servicios o compra de producto tenemos una línea que opera las 24 horas del día 0801 71 001 pero también tenemos canales como redes sociales como los chatbots en messenger y en facebook que están también operativos las 24 horas del día también un correo electrónico atención hna arroba distribu punto com punto fe que está disposizando los usuarios para que puedan reportar cualquier problema o cualquier denuncia que tuvieran